Víctima de robo en las parrillas busca ayuda de la comunidad y de las autoridades para encontrar su motocicleta. El hombre por temor no dio su nombre, pero habló para Enlace Noticias y contó cómo sucedieron los hechos. De repente, sin meditar palabras antes de llegar por un lado de la pastilla, va llegando, el muchacho me saca un cuchillo o algo, porque yo no miré. Y enseguida me dijo, bájate la moto. Y enseguida me chuzó. Yo lo veo que me chuzan y yo lo que hago, para él, porque yo no paro, yo le sigo dando la moto y me sigue chuzando. A Bucaramanga debió ser remitido el hombre herido en el sector de las parrillas, quien fue víctima del robo de su motocicleta. Una herida a la altura de su cuello lo obliga a ser trasladado a otro nivel de atención para someterse a cirugía por los daños que dejaron las heridas ocasionadas por el delincuente. Ahorita me tengo que ir para Bucaramanga, para una cirugía, porque me hizo un daño, digamos, en la parte del cuello y tengo inflamado el cuello. Pues siento mucho dolor, muchas cosas, ¿sí? Y pues la verdad siento con mucha rabia, pero yo se lo dejo en las manos de Dios. Esta fue la motocicleta hurtada esta mañana en Las Parrillas, una motocicleta boxer negra con franja roja, cuya placa es KTI 88E. El hombre agradece estar con vida, sin embargo, no pierde la esperanza de recuperar su vehículo. Este hombre de 31 años a esta hora ya se encuentra en una clínica en Bucaramanga. ¡Suscríbete al canal!